Se produjo un nuevo ataque al oleoducto Cañol y Moncoveñas en jurisdicción de la vereda Huachimán, municipio de Tubú, en norte de Santander, provocando el derramamiento del crudo en dos caños de esta zona. Situación ante la cual Ecopetrol activó el plan de contingencia, protegiendo la bocatoma del acueducto del municipio de Tubú. Asimismo, se notificó a las entidades correspondientes para que realicen las acciones pertinentes frente al suceso. La Fuerza Pública, por su parte, realiza acciones de aseguramiento para que técnicos de Ecopetrol ingresen al punto afectado. La empresa rechaza una vez más estas acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias al medio ambiente y afectan el bienestar de la comunidad.